Bueno, aquí explicaremos las clases abstractas utilizando este ejemplo en la cual tenemos ingresados los valores de X y Y y el ancho y el largo de un rectángulo. Entonces, se ejecutaría de la siguiente manera. Aquí están los valores de X y Y, aquí el ancho y el largo que se puede modificar y al darle y dejar aparecería el rectángulo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una clase llamada figura, es una clase abstracta, porque es importante que cuando ustedes estén mirando este video ya hayan leído este documento, referencia en polimorfismo, donde se explican qué son las clases abstractas. Existen algunas clases que no pueden definir todos los detalles de los comportamientos de todos los objetos que conforman a la clase, pero sí pueden saber que existe el comportamiento. Entonces, estas clases se definen como abstractas, ya que los métodos que definen las conductas serán definidos como abstractos con la palabra abstracta. ¿Qué significa esto? Que este va a tener unas clases, y como nosotros observamos, tiene unas variables de instancia que se llaman fotec, porque esta es la clase padre, llamada figura, y que va a tener unos constructores, este va a ser sin parámetros, este va a ser con parámetros, va a tener estos métodos, obtener x, obtener y, cambia x, cambia y, y va a tener estos dos, que son métodos denominados abstractos, que no están definidos, que aquí simplemente se les colocó la firma, no están construidos, sino que estos se construyen en las clases hijas de la clase figura, como por ejemplo en rectángulo, rectángulo es una clase hija, cuando se le colocan aquí dos puntos figuras, porque es una clase hija, tiene a su vez las clases de instancia de tipo protet, estas se colocan de tipo protet de tal manera, que cuando se vayan a usar estas, o las que están en la clase padre, puedan utilizarse directamente, sin necesidad de hacer accedidas a través de uno de otro, solamente serían públicas para las clases, para la clase hija, solamente serán públicas x y y, que son de la clase padre, serán públicas solamente para las clases hija, entonces aquí tenemos, para la clase rectángulo, está definido un constructor sin parámetros, el constructor con parámetros, que tiene como parámetros la x, y, el ancho y el largo, el ancho y el largo fueron dos variables de instancia, que fueron definidos aquí al comienzo, y x y y no se definieron, porque ya están definidas en la clase figura, y al ser esta una clase hija, entonces herirá todo lo del papá, para definir que estas dos clases, que están como parámetros, son de la clase padre, se coloca esta instrucción, los puntos base x y, para definir que, de la clase base, se hereda x y y, o sea aquí está el ancho y el largo, aquí se tienen los respectivos métodos, para obtener el ancho, para obtener el largo, o sea de, de todos los, de todas las instancias de clase, que se tienen, entonces se definen, se definen sus respectivas, métodos, perdón, este es el método constructor, o sea de los respectivos métodos, para obtener el ancho, y para poner, el largo, recordemos que tiene que ser un método, por cada una de las clases de instancia, que tenemos, cambia a ancho, y cambia al arco, recordemos que siempre se coloca, siempre se definen y se construyen, métodos para obtener valores, y para realizar cambios, en ese, en esas, en esas variables de instancia, además aquí ya está definido, está, este método, que se llama, obten perímetro y obten área, aquí se le está colocando, public, o worldwide, y se dice pues que es de tipo fluid, porque se está, se va a doblar un valor de tipo fluid, y se coloca override, porque estas, estos métodos, fueron definidos como abstractos, en la clase padre, en la clase padre, simplemente se definieron, pero no se construyeron, es decir, que si yo tengo aquí, esta clase rectángulo, yo aquí estoy definiendo, obtener área, y obtener perímetro de esta manera, pero aquí podría tener otra clase, llamada clase cuadrado, donde podría definir también, obtener perímetro, y obtener área, de una manera diferente, entonces, estos son lo que se llaman, las clases abstractas, entonces, espero que esto, haya sido, entendido por ustedes, muchas gracias, y cualquier duda, por favor, la pregunta a la su, tuto, la pregunta, las que se encuentran, la pregunta, Gracias por ver el video.